¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Sí, estoy de vuelta. Sé que he estado muy muy perdida, pero es que si no saben yo grabo con mi celular y pues este celular nunca tiene espacio, así que... Bueno, hoy les traigo una receta muy muy fácil. Yo hice un story de galletas navideñas o cupcakes navideños y pues ganó las galletas. Por aquí les está apareciendo el fotito donde hice la encuesta. Y pues hoy les traigo la receta de las galletas. Quedaron súper deliciosas. El decorado no tanto, pero sé que a ustedes les va a ir muchísimo mejor en este punto. Así que vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que respondan las respuestas que hagan. Y estén muy muy pendientes a todo lo que subo. Bueno chicos. No olviden suscribirse. Darle like a este video. Y les mando muchos besos. A un próximo video. Hasta un próximo video. Chao.